Bien, de otra parte tenemos noticias ambientales y que tienen que ver con la parte sanitaria, sobre todo que tienen como protagonista al Carrasco. Pues les contamos que la ANLA dio una fecha límite para que el relleno sanitario del Carrasco reciba las basuras de Bucaramanga y los 18 municipios de Santander que además traen las basuras o hacen su disposición final en el Carrasco. La fecha es el próximo 20 de noviembre, pues según el gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, además Pedro Salazar manifestó que si las obras que se realizan en estos momentos en la celda 1 y 2 se llevan a cabo el relleno sanitario, podría tener una vida útil en promedio hasta el mes de mayo del próximo año. Es importante señalar que ya lo han dicho las diferentes autoridades sanitarias del departamento de Santander y sobre todo aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, que actualmente no hay ninguna otra opción de sitio para disponer de las basuras. Repetimos entonces la fecha límite que entregó la ANLA para la disposición o encontrar un nuevo sitio para la disposición de basuras en el área metropolitana de Bucaramanga es el próximo 20 de noviembre.